Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alexandra Roulette. Yo soy coach ejecutiva y docente en ICIL en educación ejecutiva. La idea de este vídeo es poder mantenernos conectados a pesar del aislamiento social que estamos viviendo y por supuesto seguir generando aprendizaje y construyendo en base a herramientas, prácticas y soluciones para poder seguir creciendo. El día de hoy me encantaría poder tocar un tema que personalmente me apasiona y trabajo mucho en aula con mis estudiantes y es relacionado a las emociones. ¿De qué manera podemos gestionarnos emocionalmente en esta época de crisis? Una crisis además muy particular en la mayoría de nuestros casos pues es una crisis que nos está retando muchísimo porque nos está obligando a cambiar hábitos, nos está obligando a ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente, a analizar si somos muy resistentes o no a este cambio que está apareciendo de manera forzada y cómo nos estamos comportando frente a toda esta coyuntura. La primera pregunta que quiero hacerte y que me encantaría que puedas responderte es ¿qué impacto está generando en ti esta crisis pero a nivel emocional? Es decir ¿qué emociones son las que te están acompañando actualmente en esta crisis? Y recuerda que la idea de esta pregunta no es que te juzgues o que te digas si está bien o está mal sentirlo. La idea es primero entender que una emoción no es ni buena ni mala. Una emoción simplemente es un impulso, es una respuesta a un estímulo que se está dando. Te pongo un ejemplo súper breve para entender bien qué es una emoción en sí y entender que no es ni buena ni mala. Imagínate que estás caminando por la calle y de pronto sientes un ruido detrás tuyo y cuando te volteas te das cara a cara con un perro enorme que te está ladrando y además está en posición de ataque. ¿Qué sientes? Algunos están pensando o están recordando o sintiendo miedo, algunos otros de pronto están sintiendo sorpresa, algunos están aterrados o incluso algunos podrían estar sintiendo nostalgia porque conectaron con un perro de la infancia que tenía esas mismas características. Si te das cuenta cada uno de nosotros ha sentido de manera diferente y está súper bien, es totalmente válido. Lo que sí es importante es entender que esta emoción en sí, que no es ni buena ni mala, sí te puede llevar a tomas de decisiones que sí son gestionadas por nosotros mismos y estas tomas de decisiones te pueden llevar a su vez a resultados que sí pueden ser positivos o negativos. Y acá es la clave, digamos, de la gestión emocional. Es dirigir esa emoción hacia algo positivo para ti, hacia algo que te abra posibilidades y que te permita tomar decisiones y obtener los resultados que tú deseas. Entonces, en tiempos de crisis, en esta crisis de aislamiento social que estamos viviendo y que nos está retando de una manera bastante fuerte, ¿qué estamos haciendo para generar y gestionar estas emociones de manera adecuada? De hecho, me encantaría hablar de emociones no tradicionales. Las emociones básicas o tradicionales que solemos trabajar en aula o que solemos compartir, digamos, son, por ejemplo, la tristeza, la alegría, el miedo, que si bien son muy importantes porque al ser básicas nos permiten entender realmente el funcionamiento de las emociones, creo que actualmente en esta coyuntura estamos sintiendo otras. Al conversar con algunas personas me comentan de emociones como, por ejemplo, el aburrimiento que los está acompañando de manera muy permanente y que es importante, creo yo, entender por qué aparecen y para qué aparecen, ¿sí? Entonces, hablemos primero del aburrimiento. Te pregunto, ¿en estos días de aislamiento te has sentido aburrido o aburrida en algún momento? Y la pregunta clave es, ¿a qué te ha llevado este aburrimiento? Si te das cuenta, gestionar adecuadamente estas emociones tiene que ver con entender para qué aparece y finalmente qué decido hacer yo con esto. El aburrimiento, recordemos que es una emoción adaptativa y esta emoción adaptativa nos invita a buscar cosas nuevas. Cuando estoy aburrido, cuando estoy aburrida, decido pensar de manera diferente y comienzo a abrir posibilidades y ver cosas diferentes y a crear nuevas acciones, nuevos hábitos, experimentar cosas nuevas y esto me permite también estar en conexión conmigo mismo para poder entender qué perspectiva tengo y qué es lo que quiero hacer frente a este aburrimiento. Entonces, si vemos al aburrimiento como una palanca frente a la innovación, por ejemplo, puede ser algo muy potenciador y excelente para la toma de decisión. Otra emoción que me mencionan últimamente en esta coyuntura, por ejemplo, es la nostalgia. Algunos de nosotros estamos experimentando nostalgia. Nostalgia porque de pronto recordamos que no hace mucho, incluso máximo hace dos semanas, tres semanas, aún estábamos en reuniones sociales, aún podíamos irnos a un parque, podíamos compartir tiempo en familia, me estoy refiriendo a familia a nivel más amplio, y eso de pronto en la actualidad ha quedado atrás y además no sabemos hasta cuándo. Entonces, esta sensación, esta nostalgia, también analicemos qué es lo que nos está aportando, qué es lo que nos está atrayendo. La nostalgia tiene como dos caras, dos facetas. La nostalgia, por un lado, puede ser restauradora, es decir, el hecho de poder retornar al pasado y poder capturar estas experiencias o estos momentos que nos generaron satisfacción, gratitud, plenitud. Esta es como la primera fase de la nostalgia. Sin embargo, es importante ver de qué manera la podemos utilizar de manera saludable y es regresando a la hora, trayendo estos recuerdos, estas experiencias a la hora para poder nuevamente hacernos cargo de esta nostalgia y que nos genere de manera creativa o de manera positiva, nos genere esta toma de decisión hacia, ok, entonces, ¿qué podría hacer de manera distinta en el hoy, con estas experiencias del pasado, para sentirme nuevamente en equilibrio o bien conmigo mismo, ¿no? Entonces, la idea de gestionar nuestras emociones es verlas, definirlas adecuadamente, definirlas, no meterlas todas en una sola bolsa, sino definir cuál es la emoción o cuáles son las emociones que estoy sintiendo y desde ahí siempre preguntarnos ¿para qué está apareciendo y qué quiero hacer yo con esto? ¿Hacia dónde quiero dirigir estas emociones, no? Recuerda que son como impulsos o son mecanismos como de palanca para que me lleve a tomas de decisión y resultados adecuados. Es como un modo de hallar impulsos y recuerda que, sobre todo en este momento de mucha quietud, vamos a llamarlo así, es importante encontrar estos impulsos, encontrar formas nuevas de motivarnos para salir adelante y finalmente seguir construyendo y seguir avanzando y creciendo. Esto se trata de una evolución, es una transformación y si bien en este caso ha sido bastante intensa, retante y de manera forzosa en algunos casos, nos permite evolucionar y nos permite crecer. Entonces, me quedo con esta reflexión final de elige hacia dónde quieres dirigir tu emoción y qué quieres hacer con ella para que ésta pueda construirte alternativas nuevas, te pueda generar espacios de innovación y te pueda, por supuesto, llevar a un nuevo estado que te haga sentir muy bien. Espero de corazón que esto te haya podido servir. Seguimos en contacto a través de las plataformas virtuales. Cuídate muchísimo, quédate en casa y seguimos en contacto. Chau, chau.